Para presentar la conferencia que va a impartir Jesús Mobellán, el vicepresidente ha venido como no, porque se lo pedimos ya hace un par de meses y tenía mucho interés en estar aquí en apoyar a la juventud, en apoyar a los estudiantes de la UCI y a los investigadores que eligen para hacer su tesis un tema relacionado con la memoria histórica, que no hay mucha gente que haya elegido en su tesis estos temas con la memoria colectiva, con el republicanismo. Os paso un poco al vicepresidente, Pablo Zuloaga, para que nos salude. Muy bien, muchas gracias Zoraida, querida directora general de Patrimonio y Memoria Histórica del Gobierno de Cantabria. Jesús, muchísimas gracias por esta iniciativa y también, bueno, pues lo ha dicho Zoraida, ¿no?, por tratar un tema que a nosotros como Gobierno nos mueve y nos mueve mucho en un año muy especial para Cantabria. Quiero dar la bienvenida a muchas de las casas conocidas, especialmente al presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria y a otros tantos y a otras muchas que nos acompañáis, ¿no? Os decía que el año 2020 es un año importante en la materia en la que Jesús va a ahondar en la tarde de hoy, ¿no? Sabéis que el año 2019 acababa con un Consejo de Gobierno extraordinario que forzamos para poder aprobar el borrador del anteproyecto de Ley de Memoria Histórica Democrática para Cantabria, un documento legislativo que se va a desarrollar en el Parlamento de Cantabria a lo largo de este año 2020. Queremos que sea una ley que regule un futuro para Cantabria más justo, más tolerante, más inclusivo y sobre todo que recupere la memoria de las víctimas de aquellos hombres, sobre todo de aquellas mujeres, cuya voz, cuyo relato fue silenciado por años de dictadura y de opresión, ¿no? Quiero saludar la iniciativa de Jesús porque gente como él, con su juventud, con sus estudios, bueno, pues recuperan algo que no podemos permitirnos el lujo de perder, ¿no? Y animar a los jóvenes, las jóvenes de esta Cantabria nuestra a participar de iniciativas legislativas como esta. Mucha gente me pregunta ¿cómo estamos a estas alturas todavía teniendo que desarrollar una ley como esta? Bueno, la respuesta es muy compleja y un poco sencilla, ¿no? Si la estamos haciendo ahora es porque no se ha hecho antes. Si no se ha hecho antes es porque faltaba acuerdo político. Ahora tenemos un marco en el que la podemos aprobar y luego viene por delante el reto de desarrollarla. Sabéis que en política es complicado tomar decisiones que no vayan a ser criticadas. Diría que es prácticamente imposible, ¿no? Nosotros las tomamos sabiendo que hacemos lo que tenemos que hacer y que cumplimos los compromisos que habíamos asumido, ¿no? Para llegar a la gestión del gobierno de Cantabria. Este es el primer gobierno que tiene una dirección general de memoria histórica. Es el primer gobierno de Cantabria que tiene la responsabilidad y la obligación de desarrollar e implementar esta ley. También es el primer gobierno que en la primera elaboración de un documento presupuestario, que es el que está en vigor, contempla partidas para desarrollar la propia ley. Y sabéis que todo esto, en el marco en el que nos movemos y la presión política de algunos medios de comunicación, bueno, pues lleva a dar un altavoz gigante a la derecha de nuestra comunidad autónoma y de todas las comunidades autónomas para poner de manifiesto o para denostar iniciativas que hagan de nuestros territorios unos espacios más justos, ¿no? Nosotros lo hacemos convencidos y lo hacemos también para dar respaldo a historias, documentos y relatos como los que estoy seguro que hoy Jesús nos va a recuperar y va a poner en común. Así que Jesús, muchísimas gracias por tu iniciativa y arranco también pidiendo disculpas porque me tengo que ir a otro acto. Pero mi compromiso era estar aquí y quería asumirlo porque, de verdad, para nosotros como gobierno es fundamental que la gente joven nos involucre en el desarrollo de estas y otras muchas políticas. Y por eso el esfuerzo y por eso el agradecimiento. Así que Jesús, tienes la palabra y tienes a un público entregado, esperando tus palabras. Muy bien. Pues nada. Gracias, Toraida. Jesús. Bueno, os voy a presentar a Jesús, que seguro que muchos de los que estáis aquí ya lo conocéis. Jesús Movellanaro nació en Santander en el año 92. A sus 27 años es graduado en Historia, convención especial en Ciencias Históricas por la Universidad de Cantabria, máster interuniversitario en Historia Contemporánea por la Universidad con premio extraordinario fin de máster al mejor expediente académico y desde 2016 trabaja en su tesis doctoral adscrito al Grupo de Historia y Cultura Contemporánea de Europa y Sudamérica Latina de la Universidad como personal docente e investigador. Bueno, ahí lleva cinco años estudiando e investigando para hacer su tesis. Sus líneas de investigación principales son, entre otras, la historia política, el republicanismo y la transición. Y, bueno, pues ha sido también autor de varias publicaciones relacionadas con la memoria histórica como Democracia Republicana, Ni Caudío Ni Rey, República, el republicanismo español como proyecto alternativo a la reforma política de la transición, el republicanismo histórico ante la sucesión en la jefatura del Estado franquista de 1969. Bueno, esta conferencia también es un adelanto semi-inédito a su tesis que está a punto de, a su tesis doctoral que está a punto de generar el próximo día 13 de febrero. Te deseamos estar aquí mucha suerte y, nada, menos tú un laude o... ¿eh? Bueno, acabarla. Estábamos hablando ahora, un poco antes de que llegarais, de que solo tiene 20 minutos para defender la tesis, que es una cosa como muy corta, ¿no? Pero, bueno, seguro que lo tienes ya muy bien defendido y lo defenderás fenomenal. Te deseamos mucha suerte. Bueno, su tesis, para que todos lo sepan, se llama Los últimos de la tricolor, republicanos y republicanismo durante la transición hacia la democracia en España, 1969-1977. Y, bueno, pues hoy va a hablar un poquito de esto. Jesús, como quieras. Bueno, no sé si se me oye bien. Como antes casi lo rompo, pues bueno. Bueno, muchas gracias Zoraida por la presentación. Muchas gracias, aunque ya no está aquí, al vicepresidente, a Pablo Zulaga. Gracias también al vicerector de doctorado en Relaciones Institucionales, Alberto Ruiz Jimeno, por asistir. Y también al presidente del Consejo de Estudiantes, Enrique Rodríguez, todos amigos, familia. Antes, por introducir el tema, antes hablaba con mi directora de tesis sobre que este tema que voy a abordar ahora no está en la tesis doctoral. Es un tema que no abordé en su momento en la tesis. No es tampoco un trabajo en sí mismo sobre memoria histórica, sino más bien sobre la memoria de la Segunda República en la transición abordando o desarrollándolo a partir del caso concreto de los republicanos que han sido el objeto de estudio de mi tesis doctoral. Voy a empezar, si les parece, con una pequeña cita que voy a leer literalmente y empiezo con la exposición. La voy a dividir primero en unas consideraciones previas sobre cuál era la memoria de la Segunda República durante la transición, para después pasar a hablar de los rasgos o elementos principales de la consideración que tenían sobre la Segunda República los republicanos a los que he estudiado. Y empiezo con una cita de quien fuera el último presidente de la República en el exilio, José Maldonado, que en el año 1976, conmemorando el 14 de abril, decía lo siguiente. Una vez más, y confío que ha de ser la última, los refugiados republicanos en París nos reunimos en el extranjero, en esta libre y acogedora tierra de Francia, para recordar una fecha histórica, la del advenimiento de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931. Y aquí estamos, con decisión, con ánimos y con energías, si cabe, renovadas, pero también con hondo sentido de responsabilidad, dispuestos a proclamar nuestra fe en los destinos de España, de una España que, después de un tercio de siglo de opresión, renace con vigor, dispuesta a restaurar en nuestro país la libertad, a restablecer el imperio de la ley, implantando democráticamente y pacíficamente la República. En abril de 1976, los miembros del Gobierno de la República en el exilio, conmemoraban como cada año la proclamación de la Segunda República. 45 años después, de 1931, la memoria en torno a aquella fecha histórica continuaba señalada como el gran hito para una comunidad que, después de 1939 y después de la derrota, se había visto empujada a lo que Fernando Valera, que entonces era el jefe de Gobierno en el exilio, describió elocuentemente como los tres hierros, sin H, el encierro, el destierro o el entierro. El conmemoracionismo es uno de los elementos característicos que permite crear y consolidar comunidades de memoria, ya sea en el entorno familiar y más cercano, como lo desarrollase Norín Berber, ya en el de un colectivo más extenso, como es el caso que nos ocupa hoy aquí. En este sentido, la reivindicación de la Segunda República como experiencia democrática antagónica a la dictadura del general Franco fue un continuum en el diverso exilio republicano español, posterior a 1939, y uno de los rasgos definitorios de la cultura política desterrada, por definirla de alguna manera, hasta la crisis final del franquismo y el inicio de la democratización en España. Sin embargo, tras la muerte de Franco, los principales partidos de la oposición, muy particularmente sus élites y órganos de dirigencia, comenzaron a dejar de lado no solo la conocida disyuntiva entre monarquía y república, como saben, sino también el uso de los grandes hitos en torno a la República del 31, por encontrarse demasiado unida al trauma posterior de la guerra civil. La identificación entre la Segunda República y la guerra del 36 condicionó la manera mediante la que aproximarse a los años 30 y durante el periodo de la transición, tanto el gobierno posfranquista como los líderes de la oposición prefirieron desarrollar un espacio para la conocida como reconciliación nacional, que conllevó, ley de amnistía incluida, la renuncia a cualquier búsqueda de reparación y reconocimiento de los vencidos y víctimas, no solo en la guerra, sino en la ulterior represión del régimen franquista. En aquel contexto apenas se hicieron alusiones al régimen democrático derrotado en 1939, ya fuera por miedo a reabrir heridas, ya por considerar la alternativa republicana como un peligroso anacronismo político. Nótese que me voy a centrar sobre todo en los discursos de las élites de la transición, no tanto en las bases entre las que la presencia de la República todavía seguía ocupando un espacio importante. Desde un sector de la historiografía dedicada a la transición, así como en determinados medios de comunicación, ha llegado a interpretarse esta situación como el germen de un pacto de olvido sobre las responsabilidades de la represión y sobre la dignidad de las víctimas que aún hoy siguen lastrando la superación de aquel trauma. De un modo u otro, el conflicto sobre la memoria de la guerra civil y unida a ella, por todo ello a la Segunda República, ha condicionado los propios relatos sobre la manera en que se desarrolló la transición del franquismo hacia el sistema parlamentario actual, con los consiguientes debates historiográficos y, más allá de ellos, sobre la consideración e interpretación que se hace actualmente de la transición en el ámbito de la opinión pública. En este sentido, la propia memoria sobre el origen de la guerra de 1936 se habría consolidado dentro de España durante casi cuatro décadas de dictadura militar, mientras que en el exilio, décadas de recuerdo, reflexión y nostalgia condicionaron igualmente los relatos sobre el pasado, incluso el pasado anterior a la contienda. En líneas generales, conforme avanzó el tiempo, la asimilación entre Segunda República y el inicio de la guerra civil fue cada vez mayor. La gestión memorialística, en torno al periodo anterior a 1939, se consolidó a partir de los años 50, me refiero al recuerdo de la República y, más que de la República de la Guerra, como una locura colectiva, de la que todos ya fueran afines al bando sublevado, ya al bando republicano habían sido igualmente responsables y culpables. Por ejemplo, el título de Juan Simón Vidarte, de Todos fuimos culpables. Posteriormente, a diferencia de otros traumas colectivos, como los experimentados en la Alemania nazi o, posteriormente, en Chile y en Argentina, en el caso de España se optó por un modelo de reconciliación nacional que no satisfizo a las víctimas de la represión franquista, particularmente después de que los, entre comillas, caídos por Dios y por España, los Dios y por España, fueran debidamente enterrados, honrados y recordados durante los años de la dictadura, es decir, aquellas personas que habían sido represaliadas o asesinadas en la retaguardia republicana durante la guerra. Salvo encontradas excepciones, durante la transición apenas abrieron fosas comunes de fusilados atribuibles o correspondientes al bando republicano. Lo ha estudiado recientemente Paloma Aguilar, por ejemplo. Se abrieron en los primeros años de la transición en Navarra, en Extremadura, pero no fue, fue más que nada una iniciativa particular, iniciativa de las familias. Y realmente se apostó por olvidar lo que Ramón Tamames llamó en el año 79 políticas estériles para no remover un pasado que en aquellos momentos podría trastocar o complicar el futuro que se buscaba para una sociedad que lo que quería era libertad y paz. El miedo, la incertidumbre y la violencia presentes en el periodo tanto anterior como posterior a la muerte de Franco condicionaron igualmente la percepción sobre la memoria colectiva de los años 30, más allá del interés por el periodo y lo que había ocurrido no ya a partir de 1936, sino anteriormente, algo que cada vez interesaba sobre todo a quienes no habían vivido la guerra. En su momento lo estudió Gonzalo Pasamar. La idea de reconciliación nacional, surgida a partir del consenso de los principales protagonistas de la transición, se asentaba sobre la necesidad de superar el trauma de la guerra del 36, evitar fenómenos violentos que pudieran revertir el proceso de democratización y, en definitiva, consolidar un régimen que dejase atrás la experiencia de la guerra y la experiencia de la dictadura franquista. Con la Guerra Fría como telón de fondo y la experiencia de la reciente revolución en Portugal, la búsqueda de una reforma política sin sobresaltos pasaba por la neutralización de cualquier posibilidad de radicalización del proceso. En este sentido, y teniendo en cuenta que la memoria en torno a la Segunda República estaba atada a la guerra civil, cualquier alternativa política que se identificase con lo republicano debía quedar descartada por su potencial peligrosidad. Tendió a interpretarse, por lo tanto, por parte de las élites, que si la sociedad española quería pasar página y mirar hacia el futuro, cualquier reivindicación hacia el pasado solo podía reavivar lo peor del mito de las dos Españas, enfrentadas décadas atrás. Asimismo, si los grandes partidos de la oposición antifranquista, como eran el PSOE y el PC, dejaron de lado la defensa de la legitimidad republicana del 31 para poder participar en el nuevo panorama político, la pregunta que surgía era qué sentido tenía, al margen de la búsqueda de desestabilizar el proceso, continúa reivindicando la memoria de una república corresponsable de la debacle del trienio 36 al 39. El principal problema, precisamente, y como ya les he dicho, es la identificación entre república y guerra alimentada por las instituciones y la propaganda del régimen durante casi 40 años. La supuesta inevitabilidad del conflicto bélico todavía actualmente es aireado desde una parte de la historiografía española que se define a sí misma como revisionista sobre la Segunda República y sobre el inicio de la guerra, así como por comentaristas, si me permite la expresión, pseudo-intelectuales y personalidades de cierta derecha mediática. Según ellos, habrían sido los desmanes y los desórdenes durante el periodo 31 al 36 los que justificaban la sublevación de julio del 36 y que desembocó finalmente en una guerra civil. Esta, a su vez, se habría visto favorecida por la enorme conflictividad sociopolítica del periodo republicano que alcanzaría sus cotas más altas de hostilidad durante la Revolución de Asturias de 1934, calificada y considerada por algunos como el capítulo introductorio o la antesala de la guerra civil, o la llegada cuestionable o incluso fraudulenta para otros que han estudiado el periodo del Frente Popular al Gobierno tras las elecciones de febrero del 36. En ambos casos, el mantenimiento de una concepción teleológica sobre la guerra civil o sobre el origen de la guerra civil conllevaba que se interpretase de forma errónea la propia naturaleza del régimen republicano. En la actualidad, teleología y presentismo continúan siendo algunos de los grandes problemas para acercarse precisamente a la Segunda República, sin unirla a la guerra civil. Durante la transición, esta tendencia fue aún más acusada, sobre todo al buscarse el olvido de una locura colectiva, la guerra, que había sido la terrible consecuencia de un sistema político, la República, condenada a su destrucción por la existencia de dos Españas enfrentadas entre sí casi secularmente. En aras de la reconciliación, la desmemoria sobre el periodo 31-39 era una necesidad y, en líneas generales, este pudo ser uno de los espacios comunes atribuibles al famoso consenso de la transición. Sin embargo, durante el proceso posterior a la muerte de Franco sí que hubo quienes aún reivindicaban el pasado en torno a la Segunda República y los valores del régimen republicano, en un último intento por representar una alternativa válida a la monarquía de Juan Carlos de Borbón. Los líderes republicanos, reunidos tanto en el Gobierno de la República Española, como les he adelantado, como en el Partido Político de Acción Republicana Democrática Española, a partir de ahora me refirí a este partido como ARDE, aún conservaban hacia los años 70 una concepción sobre la Segunda República diferenciada de la guerra civil, una manera idealizada por la que había sido la última gran oportunidad democrática para España. Voy a centrarme en los discursos conmemorativos principales y en las declaraciones de prensa más destacadas de estos republicanos, con el fin de ver qué fechas, qué categorías simbólicas y qué espacios seguían utilizando para dar forma a su memoria sobre el pasado y por qué, precisamente, estos últimos representantes del republicanismo, con todos los matices histórico español, fueron finalmente condenados al ostracismo político, a lo que Giovanni Sartori llamaba el no demos, y, por consiguiente, a que no sobrevivieran más allá del proceso de transición. Bien, a diferencia de otras fuerzas de la oposición antifranquista, los republicanos de ARDE y de la República en el exilio basaban en el pasado de la Segunda República y en la tradición republicana anterior a esta experiencia buena parte de su ideario y de su proyecto político, aún en los años 60 y 70. La reivindicación constante de la vigencia de la legalidad y los valores republicanos, así como la legitimidad de la Segunda República como la última experiencia democrática existente en España, daban forma al discurso de los últimos representantes de este republicanismo. En el año 1969, por ejemplo, Nicolás Sánchez Albornoz, en una conmemoración en Nueva York durante el 14 de abril, hablaba del origen de la República en los siguientes términos. Leo literalmente. El 14 de abril es el punto de referencia supremo que la nación posee. Un 14 de abril ya lejano, que no evoca en mi memoria las emociones que otros vivieron aquel día. España, por primera vez en su historia, se dio entonces pacífica y libérrimamente un régimen a su satisfacción. El 14 de abril inaugura la era de la democracia en España. Si la experiencia de la República, no obstante los cinco años de vida, sigue llamando la atención de historiadores y hombres de ciencia en general, mucho más que los 30 oscuros años posteriores, sin duda es por su gran capacidad creadora y esto solo lo consiguió por el impulso que la participación de todo el pueblo le dio. Si no fuera porque es hora más que sobrada de cambiar el rumbo torcido que se ha impuesto al país, si solo se pensara, no ya en el pasado, sino en el porvenir que espera España, bastaría esto último para propugnar que la salida al régimen actual sea por la senda pacífica y democrática, tal como la que se emprendió un pretérito 14 de abril, que fue un modelo civilizado de transición, orgullo del pasado y ejemplo para el porvenir. Hay que tener en cuenta que en el año 69 todavía no había estudios sobre el franquismo. A día de hoy, obviamente, es una consideración la que hace Nicolás Sánchez Albornoz, que se ha quedado desfasada, pero bueno, es lógico. Después de que, en julio del 69, Franco designase como sucesor a la jefatura del Estado a Juan Carlos de Borbón, la única transición posible para republicanos como Sánchez Albornoz era la del retorno de una República a España. Hasta aquel momento todavía se mantenían en la antigua fórmula del referéndum después de un gobierno provisional sin signo político, una fórmula que había funcionado en el exilio, que se había defendido también en el Partido Socialista y que, para los años 70, ya no tenía validez ni siquiera para los republicanos de Arde. La principal razón para reivindicar la restauración de la República se encontraba en que, en 1931, la monarquía de Alfonso XIII había sido sustituida por un régimen republicano de forma civilizada. Y esta es una de las grandes cualidades que le atribuyen los republicanos el 14 de abril. Fue civilizado, fue tranquilo. En la prensa se leía una revolución con las tiendas abiertas. Es lo que repiten una y otra vez los republicanos de Arde y los republicanos de la República en el exilio. Cuando los republicanos conmemoraban, cada año, el 14 de abril, lo hacían incidiendo en esta capacidad de movilización pacífica y una transición que para ellos era modélica. Francisco Giral, otro de los líderes republicanos de aquel momento, presidente de Arde desde el 76, en la biografía que escribió sobre su padre, que era José Giral Pereira, que sí, me imagino que lo sepan, pero bueno, fue ministro de la Marina durante la República y al comienzo de la guerra fue el presidente de gobierno. Valoraba también el modo en que se proclamó la República. En aquellos momentos Giral, hijo, estaba en Heidelberg en una beca doctoral, pero bueno, recuerda este proceso, esta situación. Y decía, es justo reconocer que la pacífica y tranquila proclamación se debió mucho a la actitud pasiva de la Guardia Civil, comandada entonces por el general Sanjurjo, quien ordenó no disparar contra las masas. El traspaso de poderes se hizo muy tranquilamente, en casa del doctor Marañón, quien propició una entrevista entre el conde Romanones y don Niceto Alcalá Zamora. Sin duda, la proclamación de la Segunda República de 1931 fue un acto ejemplar para todo el mundo, dentro y fuera de España. Algo más adelante, Giral adelanta, brevemente, haciendo el tamín un juicio teleológico, adelanta, brevemente, cuál es el destino que le va a guardar a la República y lo compara con el final de la Primera República de 1874. Estoy dando por sentado que todos sabemos lo que es hacer un juicio teleológico. Un juicio teleológico es hacerse un spoiler, por ejemplo, viendo una serie de televisión, ver el último capítulo y, a partir de ahí, explicar lo que ocurre en los capítulos anteriores. Pues eso viene a ser hacer un juicio teleológico. Como sabemos que la República acaba en una guerra, todos los procesos anteriores me ayudan a explicar que, efectivamente, era inevitable que hubiese una guerra. Bien, perdón por el excursus. Decía Giral más adelante, un emotivo detalle fue la idea de mi amigo y compañero de la FUE, la Federación Universitaria Española de Madrid, Facultad de Ciencias Químicas, Eligio de Mateo Sousa, de proteger el edificio de Palacio, se refiere al Palacio Real de Madrid, cuando todavía estaba dentro de la Familia Real. Eligio organizó cadenas humanas de jóvenes estudiantes y obreros tomados de la mano con esta inscripción. Pueblo, respeta este edificio que es tuyo. Tuvimos siempre razón en destacar el carácter incruento y pacífico del 14 de abril. Amigos pesimistas nos dirán después que esa tranquilidad sería peor y que costaría más sangre. Tal vez acertaron. El no hacer sangre para liberar la cabeza del rey y el destino de la monarquía costaría, en efecto, muchísimas cabezas del pueblo español en todos sus sectores y jerarquías. Y, sin embargo, era lo que habíamos soñado y por lo que habíamos luchado. Era lo que deseábamos fervientemente si no nos lo estropeaban desde dentro y desde fuera, según ocurrió desgraciadamente. También merece la pena recordar que la Primera República se había proclamado por votación en el Parlamento. Dos pruebas de que los movimientos republicanos han sido siempre pacíficos, pero desalojados por cañones militares. Notes el carácter idealizado tanto de la República como del republicanismo en general. No se puede tampoco hacer un juicio tan generalista sobre que los movimientos republicanos siempre fueron pacíficos. Lo que sí es cierto es que las dos experiencias republicanas fueron desalojadas por los cañones. En el 73 ya se dio un golpe, bueno, en el 74 ya finalmente se restauraría la monarquía. El relato de Girald sobre el 14 de abril recoge algunos de los hitos y de los mitos sobre la llegada de la República. La tranquilidad, la ausencia de incidentes durante la jornada, el trato que se dio a la familia real, daba forma a una memoria sobre el 14 de abril idealizado y que para los republicanos representaba su modelo de transición perfecto. Debe tenerse en cuenta, así y todo, la diferencia, que a diferencia del texto de 1969 de Sánchez Albornoz, este testimonio de Francisco Girald se escribe años después de la propia transición. Eso también marca la diferencia entre un relato y otro. Aunque sí que es verdad que la biografía que finalmente se publica de José Girald la empezó a escribir el propio José Girald hacia los años 50. Lo que pasa es que no lo acabó y su hijo, digamos, tomó el testigo para escribir una biografía sobre su padre. Por otro lado, la memoria de los exiliados, de todos los exiliados, quienes en definitiva formaban parte de aquella España derrotada tras la guerra civil, tenían una concepción bastante similar de lo que fue el 14 de abril. Lo que pasa es que en el caso de los republicanos o de los últimos herederos del republicanismo histórico, la tendencia era mucho más acusada porque era la base de su propia fundamentación política. Ya fueran republicanos de izquierda republicana, de unión republicana o, a partir de su fusión en el año 1960, de Arde. El 14 de abril era el gran mito fundacional y uno de los pocos espacios de memoria que conservaban realmente felices, a los que remitirse cada año. Asimismo, era la familia y de básica que les servía en cada conmemoración anual para reivindicar la legitimidad de la Segunda República ante la comunidad internacional, como una democracia derrotada y antagónica a la dictadura de Franco. La celebración del 14 de abril fue, sin duda, el principal acto conmemorativo que utilizó el Gobierno de la República Española en el exilio desde su restablecimiento en el año 45 hasta su disolución en el año 77. Y, además, lo utilizaban ofreciendo conferencias, celebrando actos conmemorativos de distinto calado, invitando a personalidades de otras instituciones, sobre todo de las embajadas que todavía mantenían relaciones diplomáticas con ellos, para intentar recordar a todo el mundo que seguían vivos, básicamente, y que esperaban el final del régimen franquista para poder emular la hazaña de 1931 que conmemoraban. Al principio del texto, si se acuerdan, yo les he citado un texto de José Maldonado en el año 76. En el año 76 José Maldonado ya es un anciano y, sin embargo, habla de fuerzas renovadas y de una energía apabullante. Tenían esperanzas en regresar y, bueno, con el paso de lo que fue la transición, pues se comprobaría que no. Pero, bueno, no les voy a hacer a ustedes spoiler. Voy a seguir adelante con ello. Asimismo, aquella celebración del 14 de abril, como también les he adelantado, era compartida, más allá del gobierno exiliado, por todos aquellos círculos, centros, ateneos y demás espacios de sociabilidad del destierro republicano. Con respecto a este último, el 14 de abril también se conmemoraba como una fiesta de unidad, porque no solo los herederos del republicanismo dedicaban aquel día al recuerdo y exhibición de sus símbolos, sino que era una fecha compartida por todo el exilio. La efeméride, que no era tan celebrada por parte del exilio, o digamos del amplio exilio republicano, era el 11 de febrero. ¿Por qué? Pues porque el 11 de febrero era el día en el que se proclamó, se había proclamado la primera república en 1873, durante el sexenio democrático. El 11 de febrero era otro de los mitos fundacionales para el republicanismo, por el que se entendía que era el primer paso, la primera piedra en el tortuoso camino de la conquista por la democracia en España, y que había culminado finalmente con el advenimiento de la segunda república el 14 de abril de 1931. En aquel largo recorrido, los republicanos creían que la segunda república había sido la gran oportunidad para que el pueblo español se redimiera, y además lo dicen así, utilizan un vocabulario muy evangelizador, muy cristiano en ese sentido. Y después de la guerra civil, la mística en torno a lo que había sido la segunda república como la gran experiencia democrática casi se les apareció como una suerte de Jerusalén perdida, como la gran oportunidad que se había perdido. La importancia del 11 de febrero, sin embargo, para los últimos herederos del republicanismo era tan grande que todavía en el año 1974 se conmemoraba, se conmemoraba el final, en este caso de la primera república, el centenario, para ser más exactos. José Maldonado, de hecho, ofreció un discurso conmemorativo sobre esta efeméride en París, en el que se valoraba la importancia de la república con mayúscula, como sinónimo de democracia, en clara oposición al régimen de Franco. Lo que conviene también saber es que los republicanos no entendían la república únicamente como una forma de gobierno. Andando la transición, sí, fue así, porque obviamente la monarquía les estaba cerrando puertas, como comprobaremos más adelante, pero en un primer momento era una república con mayúscula, entendía como la república, como la máxima manifestación de expresión democrática por parte de la soberanía nacional. Y decía Maldonado en el año 1974, sobre el 11 de febrero, la república es más, mucho más que una simple forma de gobierno, tiene sobre todo un contenido. Es, en primer lugar, el sistema más puro de la democracia representativa, puesto que todos los poderes emanan del pueblo. Permite el disfrute de todas las libertades públicas, la de expresión, la de reunión, la de asociación, política o social, el derecho a huelga, lo que hace impensable que en un Estado republicano puedan emplearse impunemente esas formas arbitrarias de represión, acentuadas a día de hoy y que son de uso corriente en el paraíso, entre comillas, franquista. La república es el orden, pero el orden republicano no se impone por la fuerza, es el fruto del consenso de los ciudadanos e impide, y en caso de infracción, sanciona los excesos de la autoridad. Y en nuestro país la república es, además, la única forma de convivencia posible entre los pueblos y las regiones de España, cuya existencia reconoce nuestra Constitución, la del año 31. Si se cae en la lucha, no importa, otros pugnarán por el triunfo de esos mismos ideales, los hombres de las nuevas generaciones continuadores del pensamiento progresista español a los que corresponderá la honrosa tarea de regir en un futuro próximo los destinos de la República y de asegurar con ella una larga era de libertad, de justicia y de paz. La idea de libertad que tiene Maldonado y que plasma en este texto del año 74 es una idea que les entronca o que, en cierto sentido, pretende legitimar no solo al mismo, sino a los republicanos en su conjunto con una tradición mucho más larga que ellos. Se hablaba del valor de la república como verdadera expresión de la democracia, pero de la democracia representativa, de la democracia liberal y, además, y como única forma posible, lo siento, de velar por el ejercicio de las libertades individuales y colectivas dentro de un orden, caracterizado por el consenso de la ciudadanía y sus instituciones. El planteamiento de Maldonado remite, como ya les adelantaba, a los ideales y valores defendidos no ya únicamente desde el republicanismo, sino todo lo que tiene que ver con el pensamiento liberal demócrata que viene de una tradición mucho más larga que el propio republicanismo al que podría escribirse Maldonado o los republicanos de Arde. De hecho, en las bases doctrinales del partido, del partido de Arde en 1960, también saluda al pasado. Se remontan al siglo XIX y a la larga historia del republicanismo español como máximo representante del progresismo dentro del pensamiento liberal. Había traído la cita literal, pero no la voy a leer porque, si no, estamos aquí hasta mañana. No es de extrañar, por consiguiente, que todavía en los años 70 se recordase el 11 de febrero por el valor simbólico que tenía la Primera República entre los líderes del exilio y los miembros y simpatizantes de Arde. Cien años después del final de aquella primera experiencia republicana, continuaba formando parte del imaginario colectivo de los últimos herederos del republicanismo histórico español. Asimismo, junto con la conmemoración de fechas señaladas, como el 14 de abril o el 11 de febrero, también se mantenían ciertas liturgias y ceremonias típicas del republicanismo aún entre el final del franquismo y el inicio de la transición en España. Entre los republicanos de Arde y, anteriormente, los de Izquierda Republicana y Unión Republicana, así como los republicanos anteriores a ellos, la celebración de banquetes conmemorativos los unía a la vieja tradición de estos actos en el seno del republicanismo histórico español. El banquete servía, de alguna manera, como una suerte de comunión laica en la que se compartía la comida, se leían discursos, se cantaban himnos y canciones y, en definitiva, permitían reforzar los lazos de sociabilidad. Esta práctica se venía llevando a cabo desde el siglo XIX, lo han tratado Manuel Suárez Cortín, Ángel Duarte, Sergio Sánchez Collantes, Jorge Uriah, creo que también he leído algo hace poco de él. Se ha tratado anteriormente, con mucha mayor profundidad de lo que yo les podría señalar. Y sobrevivió al año 1939, no únicamente en el exilio, dado que la propia problemática del exilio hacía aumentar esta necesidad de comunión conjunta y no solo entre los republicanos, sino durante la transición, donde he encontrado muestras de este tipo de actos tan relevantes para los republicanos. La más relevante que he traído aquí, sobre todo por los obstáculos que encontró para su celebración, fue el fallido banquete en homenaje a Claudio Sánchez Albornoz, que se había planeado para el 18 de mayo del año 1976 en Madrid y que había organizado la directiva de ARDE en esta ciudad en reconocimiento al historiador y republicano de Ávila tras su exilio en Buenos Aires. En 2016, cuando entrevisté para mi tesis doctoral a Claudio Sánchez Albornoz, no sé cómo voy de tiempo, ¿voy bien? Bien, sí. Vale. Recordaba lo ocurrido y apuntaba, además se permitía apuntar directamente a quien él consideraba que era el principal responsable de que el banquete no se hubiera llevado a cabo, ¿no? Y decía Nicolás Sánchez Albornoz. Fue Fraga el que ordenó a la Dirección General de Seguridad que enviase la notificación a mi padre. Como había ocurrido al negociar con él, con Fraga, la legalización del partido, aquí el problema estaba en que éramos republicanos. Yo no sé, él debía de pensarse que tras la cena y las copas saldríamos a la calle y organizaríamos una buena turba. En fin, sí que había gente. La cúpula de ARDE Madrid había concertado una cena bastante numerosa en el ángulo. No es el ángulo de los huevos fritos famosos. Es un restaurante de principio de siglo que estaba en el barrio Tetuán, que ya no existe. Pero supongo que dábamos miedo o que no interesaba que trascendiera todo aquello. Al final salimos de allí, dimos unos cuantos vivas a la República y poco más. La notificación que recibió Claudio Sánchez Albornoz y la directiva de ARDE Madrid sí reconocía la celebración del banquete. Lo que ocurría es que no permitía ningún tipo de propagación, ni de panfletos, ni de propaganda, ni la celebración de discursos. Con lo cual, Claudio Sánchez Albornoz, lo que le transmitió a la dirigencia del partido fue que si iba a ser una cena de mudos, pues él no iba. Y todo esto se hizo con menos de 24 horas de antelación. Con lo cual, sí que hubo gente que se presentó en el ángulo y la cena, incluso en un primer momento, parecía que se iba a celebrar. Lo que ocurre es que, al final, el dueño del restaurante… Bueno, esto es una historia que, en fin, tampoco tal, pero el dueño del restaurante finalmente cerró porque los camareros habían recibido amenazas. No se sabe muy bien por parte de quién y por miedo a que hubiese represalias o que allí se organizase un escándalo mayor, pues tuvo que pedir a los republicanos que estaban allí que se marchasen a su casa. Más allá del punto de vista ofrecido por Sánchez Albornoz, la celebración, o más bien la no celebración del banquete, sí que trascendió a los medios de comunicación y fue recogida en la prensa de aquellos momentos. En el país se publicó una pequeña nota de prensa, es cierto, pero se publicó en el diario ya también. El mundo obrero publicó una nota marginal también al pie y el socialista le dedicó una pequeña columna, es decir, que sí trascendió a los medios de comunicación, por lo menos a los de la oposición antifranquista o la que estaba, digamos, más afina a aquellos republicanos, con todas sus precauciones. En el órgano oficial de ARDE, en República Española, se publicó una columna junto al editorial, ya pueden imaginarse sobre qué trataba el editorial de primeros de junio del 76. Y era una columna firmada por Mariano Joven, un veterano republicano aragonés, que había titulado Discriminación que honra, y les leo el fragmento de aquel texto. Bajo los auspicios de Acción Republicana Democrática Española, los republicanos madrileños habían organizado una cena homenaje a don Claudio Sánchez Albornoz, destacado correligionario, historiador de fama universal. Pero hete aquí que los usurpadores del poder lo suspendieron, no sin advertir las responsabilidades en que podían incurrir quienes se obstinasen en su celebración, que naturalmente no se llevó a cabo. No faltaban antecedentes de otras concentraciones realizadas por las diferentes democracias cristianas, por distintos sectores del socialismo, unas y otras con sentas declaraciones, así como la celebración de un congreso de la Unión General de Trabajadores. Pero al republicanismo no se le da luz verde, no obstante las reiteradas promesas de autorizar los partidos políticos y otras agrupaciones, salvo a los comunistas, los terroristas, los separatistas. ¿Cómo suena esto a la actualidad? En ninguna de tales denominaciones puede incluirse a los republicanos. La discriminación de que se hace objeto al republicanismo español es un honor del que puede enorgullecerse. La experiencia frustrada del banquete obviamente impidió a los republicanos compartir uno de sus espacios simbólicos tradicionales. La frustración de los miembros de ARDE fue cada vez mayor, como tratado en otros trabajos que además ha citado Zoraida, y en lo referente a las conmemoraciones y al culto de sus propios espacios de memoria parece que la situación fue muy similar a los intentos de los republicanos por legalizarse a tiempo para las elecciones de 1977. Había hablado, pues bueno, de las condiciones en las que se habían producido esos intentos de legalización, tampoco me voy a detener mucho. En la primavera, como señalaba Sánchez Albornoz, se reunieron con Fraga, los líderes de ARDE Madrid, y Fraga dijo que no había ningún problema legalizar al partido siempre que se eliminase cualquier referencia a los republicanos, cosa que los republicanos obviamente no iban a hacer. Y en otoño de aquel mismo año, los dirigentes surgidos del pleno preparatorio del partido, que se había celebrado ya en Madrid, se reunieron, en este caso con Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez dijo tres cuartas de lo mismo, no hay problema en legalizarlos siempre que eliminen todo lo republicano. No era negociable. Si el banquete se vio frustrado, en el caso que acabo de destacar, la celebración del 14 de abril, como la gran fiesta republicana tampoco se libró de obstáculos impuestos por parte de las instituciones posfranquistas. Es cierto que las conmemoraciones del 14 de abril sí que fueron obstaculizadas durante los primeros años de la transición y no solo en el caso de los republicanos. Las bases del Partido Socialista, las bases del PC, aún querían seguir celebrando y conmemorando el 14 de abril y ya fuese desde sus órganos dirigentes, como desde las propias fuerzas del orden público, aquello se intentaba, digamos, tapar. Vamos a dejarlo en tapar. Los líderes de Arde se caracterizaron por ser los representantes de una formación que a día de hoy nos parecería o ocuparía el centro político. Una formación moderada, formada por gente de orden, perteneciente a una clase media instruida y que distaba mucho de propuestas revolucionarias o rupturistas, más allá de su reivindicación del pasado y memorias republicanas como la última experiencia democrática plena en España. No deja de ser curioso que días después de que el PC fuera legalizado, el mismo 12 de abril del año… El PC fue legalizado el 9 de abril y el 12 de abril del año 77, parte de la cúpula de Arde fue arrestada y llevada a la Dirección General de Seguridad. Allí estuvieron unas horas, estuvieron alrededor de 10 horas, pero fue un episodio traumático, sobre todo para quienes fueron arrestados, porque uno de ellos, Régulo Martínez, en aquel momento ya tenía 81 años, Francisco Girald tenía 65. Para ellos fue una situación, si ya de por sí desagradable, mucho más desagradable y que ellos luego hiperbolizaron y dramatizaron mucho por su propia situación. Por otro lado, en los testimonios orales que recogí para la elaboración de la tesis de los descendientes de Francisco Girald se dejaba claro que el paso de los líderes del partido por la Dirección General de Seguridad de aquella, digamos, estancia en Puerta del Sol no quedó constancia y, además, no se les abrió expediente. Digamos que se les metió el susto en el cuerpo y nada más. Aprovechando la situación, la policía hizo un registro en la sede del partido y lo que hizo fue incautar varias cajas de ejemplares de la Constitución Republicana del 31 que se iban a repartir en un acto previsto para el día 14 de abril. La celebración de una efeméride, como la de la proclamación de la Segunda República, resultaba problemática para el Gobierno de Suárez, en parte por lo incierto del proceso de democratización en aquellos momentos y, en gran medida, por el propio miedo que incluso algunos de los integrantes del Consejo de Ministros debían de tener a la memoria del régimen del 31, teniendo en cuenta la consideración que se tenía sobre la Segunda República en aquellos momentos. La unión entre República y Guerra Civil, a la que he aludido al principio de la charla, fue frecuente durante la transición y, de hecho, para lograr aquella reconciliación nacional era primordial dejar atrás todo recuerdo susceptible de crispación o de confrontación y, en este sentido, los republicanos no tenían lugar. En la creación de una nueva memoria colectiva, a partir de la transición, Franco debía quedar en el pasado, además ser estudiado por los historiadores y la Segunda República y la Guerra Civil debían pasar por el mismo proceso. Por lo tanto, era necesario marcar cada vez mayores distancias entre la historia y la memoria, entre el pasado y lo que se podía tratar como un presente o como un pasado muy reciente. Mentar la República durante la transición era retrotraerse a un trauma del que todos los españoles, además, habían sido culpables, como he adelantado. Y, por otro lado, permitir airear desde el Gobierno la cuestión entre monarquía o república, o lo que es peor, que hubiera republicanos participando en política activa era difícil de encajar. Sin embargo, entre los miembros de ARDE, la separación entre la República del 31 y la Guerra del 36 sí que era posible. La Segunda República era la base fundamental, que daba sentido a su discurso y a su acción política. La guerra no había sido una consecuencia de ella, sino que, en todo caso, estalló como la antesala del régimen franquista. Ellos hacen una diferenciación completamente distinta. No es tanto una consecuencia de la Segunda República, sino el capítulo introductorio a lo que va a venir después, a los 36 años de régimen franquista. La República, en este caso, era la antagonista del franquismo, de la misma manera que los valores democráticos lo eran de la dictadura. Por consiguiente, los republicanos mantenían esta cosmovisión en torno a lo republicano y ello hacía que, todavía durante la transición, valorasen el proyecto republicano como una alternativa posible y, además, viable para la democratización de España, lo que los diferenciaba de otras fuerzas de la oposición y, por supuesto, no cabe la menor duda, del Gobierno postfranquista. Sea como fuere, no es de extrañar que los republicanos intentasen, incluso durante la transición, mantener y consolidar sus propios espacios de memoria, con sus propias categorías, con sus propios símbolos, desde la celebración de banquetes, fallidos o no, mítines, hasta la celebración y conmemoración de fechas importantes, pasando por los homenajes y el recuerdo a los que podríamos llamar los mártires de la República, sobre todos ellos y por su valor simbólico, sobre Manuel Azaña. Conforme avanzó la transición, la reivindicación de la memoria en torno a la Segunda República fue constante entre los republicanos de Arde y los últimos titulares del Gobierno en el exilio. Asimismo, la concepción que tenían sobre la República, ya se habrán dado cuenta, era una concepción completamente idealizada y, además, muy selectiva de aquella memoria. El 14 de abril era prácticamente un episodio de apoteosis y que prolongaba, además, todos los sueños, esperanzas e ilusiones depositados aquel día a lo largo del bienio progresista. En la documentación que he consultado, tanto prensa como la documentación privada, no he encontrado, o por lo menos a día de hoy, no he encontrado que se detuviesen en episodios trágicos o controvertidos, como los muchos conflictos sociopolíticos del periodo republicano. No se detienen en la Revolución del 34 o en el llamado bienio negro. No se hace alusión a figuras como Alejandro Lerroux y ni siquiera cuando se habla de la conjunción republicano-socialista. Una fórmula que, por cierto, se volvió a utilizar a mediados del año 75, cuando Arde negoció con un sector del Partido Socialista histórico una posible nueva conjunción republicana que finalmente no llegó a nada. Y apenas se menciona al Gobierno del Frente Popular del año 36, curiosamente. Solo se hace cuando se habla de la caída de la República. Y entre medias no hay nada. Prácticamente se pasa del 14 de abril, después de la apotesis del 14 de abril, a la promulgación de la Constitución el 9 de diciembre del 31, y de ahí pasamos directamente al final de la guerra. Como en el desarrollo de cualquier relato, como pueden comprobar, los republicanos españoles reivindicaban su pasado, con el fin de legitimar también su acción política en el presente y su propio discurso. Lo que más les lastró finalmente durante la transición fue su propia identidad como republicanos. Y eso es lo que los condenó al ostracismo político y a su posterior desaparición. Las trabas del Estado para que los miembros de Arde pudieran celebrar y conmemorar sus fechas, celebrar sus banquetes, como han podido ver, fueron claras. Y, además, la decidida acción del Ministerio de la Gobernación durante el año 76 y 77 marcó la imposibilidad de que los republicanos de Arde pudiesen participar en las elecciones de junio de aquel año, junto con otros 64 partidos políticos. Bien, para terminar, que creo que no me voy a pasar mucho, pero bueno, para ir concluyendo, les voy a leer un fragmento de un artículo que escribió Pedro Altares en El País en el año 79 y que me parece una buena forma de ir cerrando todas estas cuestiones. Decía Pedro Altares al final de un artículo que se titulaba Franco, casi un general romano. Franco es casi un general romano. Dentro de poco, su recuerdo estará solamente en polvorientas y ajenas bibliotecas. Nuestras conciencias de demócratas de toda la vida estarán, por el contrario, absolutamente limpias. El futuro no tiene nada que temer. No creo que tenga que remarcar el tono irónico de Altares. En la transición, como he intentado demostrarles en mi charla, la memoria sobre los años 30 y la necesidad de una reconciliación mediante ciertas, me lo permiten, catarsis, amnésica, selectiva, hacía imposible la visibilidad y acción políticas de los últimos representantes del republicanismo español. La imposibilidad de celebrar los días de la República por parte de los miembros de ARDE en suelo español, especialmente el 14 de abril, se basaba realmente en lo inapropiado de conmemorar la proclamación de un régimen que, visto en los años 70, había nacido, digamos, con la marca negra de la confrontación y con su consecuencia más directa en la guerra civil del 36. Lo que debía hacerse en aquel momento era superarse el pasado. Y para superar el pasado, teniendo en cuenta lo lejano que quedaba todo lo que había ocurrido en los años 30, era caminar hacia una reconciliación nacional. Y esta reconciliación se basó en el reconocimiento de que todos fuimos culpables y de que aquellos hechos, los del trienio 36-39, no debieran repetirse jamás. Al asimilarse el recuerdo de la Segunda República con el de la guerra civil, las élites de la transición, aunque sea un término como muy abstracto, tanto desde el Gobierno como desde los principales sectores de la oposición, acordaron implícita o explícitamente desterrar al ostracismo toda aquella propuesta que todavía defendiera a lo republicano como una alternativa a la monarquía de Juan Carlos I. Y al proceso de democratización, que en aquel momento, de todas formas, estaba cargado de una incertidumbre enorme. Era imposible que los republicanos de Arde, y mucho menos los líderes de la República en el exilio, lograsen reivindicar su propia memoria en torno a los valores y al sistema republicano. Las familias, los familiares de las víctimas de la represión franquista, entre tanto, reformularon sus propios espacios de memoria y, como he tratado muy brevemente al principio del texto, impulsaron iniciativas de reparación ya durante la transición, por problemático que resultase. La ley de amnistía, necesaria y reivindicada por la oposición y por distintos sectores de la sociedad, seguro que muchos de ustedes recuerdan el famoso libertad, amnistía, estatuto de autonomía, fue otro de los pilares de aquella reconciliación, que seguía dando por sentada la identificación entre verdugos y víctimas como culpables de aquella locura colectiva que era la guerra. Para quienes identificaban la guerra civil con el régimen franquista y había mantenido durante cuatro décadas una memoria muy concreta sobre la Segunda República y distinta, por otro lado, a lo que se había impuesto durante los primeros años de la transición, la suerte que corrieron fue precisamente aquel ostracismo. Finalmente, supuso el olvido de este republicanismo en concreto. Un republicanismo que ya les he comentado anteriormente, que era un republicanismo moderado, reformista, de naturaleza liberal-demócrata, que podríamos situar en el centro político y que, en todo caso, podría ser un competidor electoral de la UCD, ni siquiera del Partido Socialista. Si acaso de las bases, que todavía eran republicanas y que al ver una bandera tricolor igual decían, ah, bueno, pues igual no voto al Partido Socialista, igual voto a estos señores de Arde. La pérdida de una minoría, esta minoría republicana, por exigua que fuera, como la representada por Arde, condicionó posteriormente también el desarrollo de la parxis política y democrática en España. Y esa, digamos que es una de las reflexiones a las que he llegado después de todo esto. La ausencia del republicanismo y de sus principales espacios de memoria favoreció la consolidación de un relato mayoritario sobre la Segunda República, sobre la Guerra Civil y, más allá de ello, sobre la propia democratización de los años 70. Los debates no ya solo historiográficos, sino los existentes entre la sociedad española, entre la memoria y la historia, sobre el polémico término de memoria histórica, se debe también a la desaparición de enfoques alternativos como el republicano. La celebración de conmemoraciones, los banquetes, los símbolos que aún en los años 70, principalmente la bandera tricolor, buscaban reivindicar los líderes de Arde y el gobierno republicano no obedecían a una cosmovisión ensoñada o estrafalaria, como se les acusó durante la transición. Sobre aquel mismo pasado, los últimos representantes del republicanismo intentaron organizarse para el futuro que tenían por delante tras la muerte de Franco, aunque no fue posible. La última consecuencia de todo lo anterior fue la falta de una pluralidad real, no ya únicamente en nuestra vida política, sino en la posterior formación y consolidación de una educación cívica y democrática suficiente como para hacer frente a los retos que podría llegar a plantear el debate entre historia y memoria sin ir más lejos. En este sentido, estudios, o más que estudios, reflexiones como las que he traído hoy aquí, considero que son necesarios y que pueden contribuir a una mayor reflexión colectiva, conjunta, de los problemas que actualmente tiene la sociedad española en torno a los debates sobre la memoria y sobre el uso y abuso que se hace de la historia, más allá del ámbito historiográfico. Y creo que me he pasado un poco de tiempo, pero bueno, nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por tu charla. Si os parece, podemos abrir un turno de preguntas, reflexiones, un poco de debate. No sé si tenéis algo que preguntarle a Jesús. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Leonardo Rodrigo de la Universidad de Cantabria. Jesús, primero, felicitarme por la estupenda conferencia. Y quería hacerte una reflexión, pregunta, reflexión, ¿no? Yo en el año 77, 78, no me acuerdo muy bien, publiqué en alerta un artículo sobre los últimos marineros de la República Española, los cantablos que se habían ido de Cartagena a Vicerta y vivían allí y tal. Y se toque mal en ciertos estamentos de la ciudad, pero me llamó mucho la atención de que ellos estaban bastante desconectados de la realidad española del momento también, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago es, ¿hasta qué punto ese olvido consciente por parte del franquismo, ese intento de olvido de la República, también desde la parte republicana no hubo capacidad de conectar quizá con una nueva sociedad que se había creado tras el desarrollismo y que no ha entendido todavía y se sigue hablando a veces de la República como un lío, un fracaso y tal, o sea que no participamos de ello, ¿no? Entonces, no sé si me has explicado bien la idea de ambas partes, porque está claro que el franquismo la idea tiene un poco clara, pero la otra parte cómo lo... ¿no? Esa es un poco la... Pues sí, efectivamente, es un camino de ida y vuelta, en parte, por la sencilla razón de que, como tú has señalado, los republicanos habían estado en el exilio, la mayor parte de ellos, durante más de tres décadas. Y principalmente fue la España del desarrollismo la que más les impactó, porque seguían pensando que la España que habían dejado era la España de los años 30, o en todo caso, la España de la primera posguerra, o la España de los primeros años de la posguerra, perdón. Con lo cual, hay un libro fantástico de Max Schaub, que se llama La gallina ciega, en el que Max Schaub regresa brevemente a España a finales de los años 60, y con lo que se encuentra es con un panorama que para él es desolador, pero desolador porque se da cuenta de que ahí nadie ya piensa en la República ni piensa en lo que él, por lo que él había luchado, lo que él había defendido. La gente había aprendido a vivir bien, a vivir tranquilamente, y se había acostumbrado a la situación. Y los republicanos, es cierto que eso, cuando llegaron en los años 70, muchos de ellos no lo entendían, no lo querían entender. Claro, el factor generacional también está ahí, no es una excepción de los republicanos. Los viejos socialistas que vuelven a España, los que vuelven, también se encuentran con que la realidad que hay delante de ellos no es la que ellos esperaban. Los anarquistas también se encuentran con, lo primero, con unos jóvenes de la CNT que están haciendo unas cosas que, en fin, que es que no les entra pasionaria. En fin, sí, ¿vale?, sabían quiénes eran, pero había un camino, había un choque generacional muy importante. Y pasa, yo diría, hombre, no se puede hablar en términos de totalizadores, ¿no?, pero yo creo que es un problema general que tiene la oposición, porque gran parte de ellos han estado en el exilio. Entonces, es normal que estén desconectados. Pero, en estando desconectados, lo que se puede reconocer es que un proyecto político sea viable o no sea viable. Y en ese sentido no estaban tan ensoñados. Y eso es lo que he tratado en la tesis doctoral. No era un proyecto que no fuese viable. El problema es que la transición se desarrolla en otros cauces. Y en esos cauces los republicanos no tienen chance. Sí, lo tienen otras fuerzas de la oposición, pero ellos no. Y, en parte, por supuesto, que están desconectados. En parte, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión? Sí. Yo quería plantear el interés, sobre todo, el interés, más que de la memoria actual de la Perla o de la República, que es muy interesante, pero que es un tema más manido, realmente. A mí me ha parecido de interés, sobre todo, de cara a transmitirlo a la sociedad, porque es algo que los historiadores sí conocemos y practicamos. Es la propia memoria de la República de los republicanos durante su actividad política. Y aquí yo creo que hay, lo has señalado, pero yo creo que sigue siendo importante hacer hincapié en muchos aspectos que probablemente son más visibles, o los especialistas, por lo menos, estamos siempre contando con ello, pero a lo mejor para el público quedan más incuminados, que son. La propia memoria del republicanismo, a mí me parece que hay que hacer hincapié en que es una memoria basada en situaciones fugaces. La primera República es fugaz, como la vida misma, son unos meses, y la segunda República son seis años que, siempre lo digo, ya querríamos ver a cualquier partido político actual en el gobierno a ver qué transformaba en seis años. No sé si lo explico. Todos los partidos políticos, cuando llegan al poder, Trump pide otros cuatro años más, etc. Todo el mundo pide por lo menos los ocho años para poder que para que se vean políticas. Es decir, las experiencias reales de acción política de los republicanos son efímeras y son pacíficas. Algo, en cierto modo, contradictorio con ciertas tradiciones del republicanismo, que son los que cortan la cabeza al rey, etc. Nuestros republicanos, los republicanos españoles. Fíjate que en la restauración, y tú lo sabes bien, de hecho, de lo que se les acusa es de estar en la poltrona de la oposición. Es decir, vamos a ver si el régimen cae por sí solo, porque lo que es por el republicanismo poco iba a caer. A mí me parece muy interesante también hacer jugar esa memoria en los relatos que hay ahora sobre la memoria del republicanismo, para evitar las mistificaciones, para evitar las épicas, las falsas épicas republicanas, pero para colocar a los republicanos en lo que eran, en lo que fueron, y en los republicanos que tú estudias, que ahí están. Y los pobres se encuentran con esa enorme contradicción, que tienen una larga historia y resulta que la sociedad española ha olvidado esa historia. Entonces, a mí, incluso tu propia charla, que te felicito por ella, siempre me conmueve, siempre me conmueve esa tremenda frustración que lleva siempre el republicanismo. En el fondo es una historia de frustración tremenda. Y no sé si quieres hablar de ello, porque me parece que es una de las cuestiones que todavía está pendiente la historiografía de transmitir de manera clara a la sociedad española. Pues hombre, extenderme no me voy a extender mucho más, porque además, lo hemos hablado muchas veces y me lo he señalado muchas veces durante el proceso formativo. Bueno, Ángeles Barrios, mi directora de tesis. Y efectivamente, es un discurso derrotado, es una propuesta derrotada. Y es lo que tú señalas. O sea, irónicamente, son los herederos de una larga historia que reivindican constantemente y casi no se explican por qué. ¿Por qué nadie se acuerda de nosotros? Pero si llevamos aquí desde los años 30 del siglo XIX, ¿y por qué nadie se acuerda de los republicanos? Bueno, pues caray, ¿por qué? Porque realmente las dos experiencias en las que os habéis desenvuelto han sido fugaces, han terminado mal, y luego, durante la restauración, efectivamente, se mantuvieron una minoría cómoda y tranquilita. O sea, no es, como tú has señalado, Ángeles, lo que ocurre en otras experiencias, lo que ocurre en Francia directamente. Estos republicanos, andando el tiempo, y claro, durante todo el siglo XX, añadiendole luego los 30 años de exilio, al llegar a España, la frustración es cada vez mayor. Y si además se encuentran con una disposición muy negativa por parte del gobierno postfranquista, porque no quiere oír hablar de republicanos, porque la república es el coco, porque es el origen de la guerra, pues obviamente están llamados a desaparecer. Y lo triste es que cuando empecé con la tesis doctoral, todavía me planteaba, claro, inocente de mí, pobre, empezaba o mantenía la idea de que, bueno, ¿qué puede haber quedado de este republicanismo después de la transición? Es que realmente desapareció. O sea, con ellos desapareció. Se pueden, quizás, podrían atribuirse el último honor, casi por honra torera, de que sobrevivieron a Franco. Pero es que después de Franco fue la propia transición y la propia dinámica de la transición la que los acabó neutralizando. Y es un discurso, por supuesto que es un discurso difícil de estudiar, porque tiende a conmover y a seducir mucho. Porque, y hay republicanos que además escriben muy bien y entonces te llevan al, casi casi sin dar de cuenta, te han llevado al huerto. Entonces, es muy complicado no caer en sus redes, en ese discurso que tienen ellos de nosotros, pobres, que defendemos los altos ideales, no ya solo de la república, sino casi casi somos los últimos herederos del liberalismo español. Y lo son. ¿Y por qué la gente no nos entiende? ¿Por qué la gente no nos quiere? Pues porque, por otro lado, siempre fueron una minoría y lo que se repite en la transición es lo que se lleva viendo durante el siglo XX hasta la guerra y lo que había ocurrido en el siglo XIX. Personas de clases medias, que pertenecen a profesiones liberales, son también profesores universitarios, son personas que se encuentran muy cómodas en esos círculos pequeños y que al final, pues defienden eso. Vamos, tampoco... La verdad es que eso me da pie a seguir investigando probablemente sobre eso precisamente, pero bueno, eso ya será otra historia. Muchas gracias, Ángeles. Buenas tardes. Felicidades con la charla, creo que estoy un poco atrapado. Creo que todos hemos aprendido bastante. Yo por lo menos, desde donde se trata, de este tipo de actos, así que enhorabuena. Bueno, sin par de cuestiones, una sobre el republicanismo, otra sobre la memoria, la memoria más general, no tanto del republicanismo que quizá también. Sobre el republicanismo, la transición, se ha hablado de todas las tragas institucionales, políticas, las que se enfrentaron con mucho detalle, con mucho gusto por la anécdota, algo que yo siempre valoro, todos los banquetes, la polémica del ángulo, etc. Pero, y que buena manera explica el fracaso del republicanismo. El fracaso, no es un concepto que me guste utilizar, ¿no? Bueno, la escasa viabilidad del republicanismo como proyecto político, proyecto reformista, además, muy bien señalado. Pero, o sea, más allá de todas las tragas institucionales, las pegas, el hecho de la contrapelo, ¿no? De una época que en el fondo ya nos pertenece, y sensaciones que al final también son una cuestión de pura biología, ¿no? Y tú mismo has ido puntuando las edades de todos y cada uno de ellos, ¿no? Es una cuestión de una minoría, de una minoría de edad muy avanzada, ¿no? Sin poder, se ejerce desde de forma generacional, y la edad media, todas las transiciones de los líderes políticos, quiero decir, pues en torno a la cuarentena, 50, todo mucho, a que hablamos de edades mucho más avanzadas, ¿no? Es decir, más allá de todas las trabas obvias, evidentes, yo no sé si aún no he tenido que centrarse a ellas, el proyecto hubiera tenido más viabilidad, más visos de éxito. Creo que, en final, la cuestión generacional también tiene su importancia, ¿no? Y con respecto a la memoria, he sido abierto, y que no sé si tendrá conclusión alguna vez, ¿no? Has hablado del paso del olvido, ¿no? De las transiciones. Una frase, un concepto muy utilizado, muy común, mi pregunta es, yo no me posiciono en todas las cosas porque es un asunto que no manejo y que me toca lejos, ¿no? Empezar con esto, Justina, ¿no? Efectivamente, sí, un pacto del olvido, o explícita o implícitamente, como has dicho y he subrayado, o estás en la otra interpretación, ¿no? Que charla del olvido, ¿no? Que había tanta memoria, tanto recuerdo, que se prefirió olvidar voluntariamente, ¿no? Es decir, tú, ¿con quién estás? El paloma ha llegado con dos años muy bien. Menudo abrete más metido, Luis. Si no quieres... No, 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 sí, sí, quiero, claro que quiero. No, no, por supuesto, por supuesto. Bien, en cuanto a la reflexión que hace sobre el republicanismo, claro que sí, indudablemente. Francisco Giral, en quien me he detenido bastante en la tesis, cuando pasa a ser el presidente del partido en el año 76, tiene 65 años. Ha vuelto a España precisamente porque puede recuperar su cátedra como profesor universitario en activo, hasta los últimos cinco años, aunque fuese de su carrera como docente universitario. Bueno, al final le repone la cátedra. La cosa es que él tiene 65 años. Neorregulo Martínez, que es el presidente honorífico, venía a ser un poco como el de Estefano de Arde, tenía 81 años en el año 77. Era un hombre muy mayor. Y, además, las personas que están en el partido y que son más mayores, sí que están atadas a la memoria también en torno a la guerra. Muchos de ellos han combatido la guerra civil. Muchos de ellos han combatido la guerra. Pero siguen viendo la república como aquella Jerusalén perdida, de la que he hablado antes, ¿no?, metafóricamente, y la guerra como un primer trámite, un primer capítulo que se pasó para llegar a la dictadura de Franco. No tanto como una consecuencia de la guerra, pero, indudablemente, la memoria que tienen muchos de ellos, no solo Régulo Martínez, también la tiene Jesús Bernárdez, que, aun siendo más joven, también ronda los 60 años, en el año 76, y era el vicepresidente del partido, había luchado en la Batalla del Ebro. Emilio Prada Manso, que también pertenecía a la dirigencia de Arde, su padre había sido, creo que había sido capitana del ejército republicano, y él había combatido también en la guerra. Entonces, sí que no son los líderes de la transición, ¿no?, o los que tenemos por los líderes de la transición, pues eso, Suárez, Juan Carlos de Borbón, Felipe González, gente que más o menos se mueve en una misma generación, como decía Santos Julián, no solo biológica, sino también sociológica. Y estos, en cambio, están un poco atrás. ¿Quiénes eran los jóvenes del partido? Pues los jóvenes del partido, teniendo en cuenta que Arde, cuando se organiza en España, lo hace a finales del año 75, pues son un poco de donde pueden ir sacando. ¿Y de dónde van sacando? Pues, obviamente, de sus familiares y amigos. Los hijos, sobrinos de los republicanos de mayor edad, que aceptan entrar en el partido. Y estos hijos y sobrinos, amigos, primos, conocidos, son los que en el año 77, que muchos de ellos forman parte de las bases del partido y de las juventudes del partido, van a escindirse en octubre del 77 para refundar Izquierda Republicana. Porque aquel proyecto que defendían estos señores no iba con ellos. Y, además, se habían dado otro, con perdón de expresión, otro batacazo al no poder presentarse a las elecciones del 77. Y, claro, cuando las cosas van mal, el último que abandone el barco ya se sabe. Entonces, la juventud con la que contaban era relativamente poco numerosa y, además, era una juventud que no tenía un compromiso muy destacado. Era un partido que se había formado realmente, aunque se fundase en el exilio en el año 60, era un partido que apenas tenía vida en España. Que los círculos que aún se mantenían vivos de aquella manera, o en letargo, en la clandestinidad, eran círculos que dependían de Izquierda Republicana. Aunque ya no existiera, de facto, porque se habían fusionado con la Unión Republicana. Y, en cuanto a la memoria, pues yo me posicionaría más con Paloma Aguilar. Me posicionaría más. Sí que es cierto que, quizás, haya que tener un pie en cada lado. Hay que tener un pie en cada lado. No creo que hubiese... Yo no me ataría, digamos, al enfoque o a la línea interpretativa más negativa sobre la transición, que valora que, bueno, que aquello fue un pacto, un conchavismo en el que vamos a intentar, por todos los medios, neutralizar a la República. Obviamente hubo una tendencia a hacerlo y hubo una acción decidida y eso también lo trató en la tesis. O sea, los republicanos molestaban. Molestaban mucho. Porque no hubiese sido nunca una alternativa de poder, por ejemplo, a la UCD. No podían. No tenían capital humano, ni económico, ni nada. Pero sí que podían haber participado en las elecciones y quién sabe. Igual hubiesen sacado representación parlamentaria. De aquella manera. O no. O se hubiesen extendido dos años después. Pero sí que es verdad que podían haber tenido una presencia en la vida política de aquel momento. ¿Que hubo un pacto de olvido explícito, consciente, en la transición? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero que hubo digamos una tendencia voluntaria a no reabrir heridas y por lo tanto mejor vamos a dejar atrás estos temas que no nos vienen bien ahora y que además entre los líderes sobre todo de la transición que pensaban en historia y la sociedad además le importa bien poco. Como si supiesen lo que pensaba toda la sociedad española del momento. pero quizás lo más prudente no sé si lo más prudente pero para mí lo más honesto aparte de que recién estoy empezando con todo esto sería poner un pie a cada lado. Me quedo más con la interpretación que hace Paloma Aguilar pero con prudencia. ¿Alguna cosita más? Bueno pues muchas gracias otra vez muchas gracias a Jesús muchas gracias a la universidad vicerector por cedernos este local que estamos fenomenal muchas gracias a Sergio Ceballos por toda su colaboración por su tesón para poder para poder estar aquí todos hoy y bueno nada más desde la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica pues estamos encantados en seguir colaborando colaborando con las instituciones colaborando con la sociedad civil porque yo creo que lo que es muy importante para todos estando ya en el tiempo en el que estamos es que luchemos contra la desmemoria ¿no? Yo creo que se ha hablado mucho aquí se ha hablado mucho hemos tenido la semana pasada un ciclo también de memoria histórica que se ha llamado Contrapunto y se ha hablado mucho sobre la desmemoria sobre ese olvido que se ha impuesto un poco en España de todo lo que pasó durante la República durante la Guerra del 36 y durante la dictadura ¿no? Bueno pues estamos aquí para que se conozca la verdad para que se haga justicia y para recuperar la memoria histórica en Cantabria que es a lo que hemos venido y bueno pues seguiremos trabajando en eso muchas gracias a todos por venir y a todas aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!